Este es el nuevo Custom 40 2019, crucero Fly de nuestra industria que los invito a recorrer y a probarlo. Pedro, con respecto al Custom 40 que probáramos años atrás, ¿qué modificaciones estéticas tiene este modelo 2019? Bueno, tiene bastantes cambios. Empezamos por el casco, diseñamos una serie de vidrios que va de prueba hasta popa, casi el 70% del casco integrado con vidrios. En la cubierta también fueron modificados todos los vidrios de la carroza. La planchada también surgió un poco más de eslora, por eso es en 40, porque nace de la base del 38. Planchada y cockpit conforman un espacio exterior que se destaca por la amplitud y las comodidades. Permite estivar con toda comodidad un jet ski o moto de agua. Invalorable también el módulo con parrilla y agua potable. El cockpit de generoso tamaño está protegido por el voladizo del Fly y por una parte de lona, lo que permite armar con una estética muy natural el cerramiento de este sector. A mi derecha el acceso al Fly, donde vamos a ir en un minutito nada más. Primero vamos a recorrer el interior. Síganme. Nos recibe un salón con una configuración clásica con muchísima luz natural y una sobria ambientación. Los revestimientos en roble de café color gris y la tapecería color blanco. Tres escalones más abajo, sobre la banda de babor, está el módulo de la cocina, con todo lo necesario para la gastronomía a bordo. Tiene abundante luz natural, la que ingresa a través de la ventana que incorpora en el casco y, por supuesto, la que viene desde arriba a través del parabrisas. Está provisto de alacenas, bajomesadas, anafe eléctrico doble, microondas, heladera con freezer y pileta con agua fría y caliente. Y desde este sector tenemos acceso a los dos camarotes que nos ofrece como comodidades el Custom 40. Sobre la banda de estribor se encuentra una de las cabinas de invitados con dos camas individuales. Y hacia proa está el camarote principal con baño en suite y doble acceso. Un poquito más arriba, sobre estribor, está el puesto de mando interior, donde está alojado todo el instrumental de motores, accesorios, servicio y tablero eléctrico. La visibilidad desde esta timonera es realmente destacable, lo que permite poder navegar desde aquí en caso de lluvia o frío extremos. Con 12 metros 36 de eslora, por fuera ostenta un diseño compacto, muy equilibrado, con líneas modernas, donde se destaca la cantidad de superficie vidriada. Las características de su probado fondo le permiten al barco una navegación estable, con correcta actitud y suave corte de ola. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo. Desde el COPY tenemos acceso a la sala de máquinas. Levantamos la tapa y vemos qué hay. En este caso está motorizado con dos FPT y Beco de 230 HP de potencia cada uno, con transmisión mediante línea de eje y cajas ZF. El equipamiento de serie del Custom 40 es completo. El barco trae de serie todo lo que habitualmente trae una embarcación de este porte en nuestra industria, pudiendo el comprador incorporar una gran variedad de opcionales. ¡Vamos al Fly! Tiene un agradable diseño ergonómico con un sillón en U enfrentado al puesto de mando, el que está provisto de todo el instrumental necesario de motores, navegación y comunicaciones. Desde aquí vemos las dimensiones que presenta el solarium de la cubierta de proa. También vemos el paso por las bandas, con buenas dimensiones y barandas seguras. Hablame de configuraciones y motorización. Bueno, la que admite este barco es motorización 230, si no puede ser 400 o 300 y Beco, con dos camarotes y un baño, si no puede ser dos camarotes y dos baños. Y después tenemos una configuración que sería tres camarotes y dos baños, pero eso sería con motor dentro o fuera. Pedro, agradezco que nos hayas permitido probar este modelo 2019 del Custom 40 y te hago entrega de nuestro habitual obsequio. Muchas gracias a ustedes. A vos. Enseguida los comentarios finales. Luego de la prueba del Custom 40 2019, pasamos a nuestras conclusiones, las cuales comienzo enumerando las características generales. Tiene una esdora de 12 metros con 36, manga de 4 metros con 3, puntal 1 metro 89, calado 1 metro 30, desplazamiento 10 toneladas, depósito de combustible 1.200 litros en dos tanques de 600 litros cada uno, el de agua potable es de 500 litros y el tope de potencia 800 HP. El rediseño exterior es integral. Si bien lo más destacable a simple vista son las grandes superficies vidriadas de los laterales, tuvo además modificaciones en cubierta y planchada. El Fly se mantiene como en la versión anterior, solarium, gran sillón en U y un muy confortable puesto de mando. El interior se presenta ahora con nuevo mobiliario, nuevos revestimientos y terminaciones y la reconfiguración del baño compartimentado y del camarote para invitados. El Custom 40 puede ser equipado con doble motorización dentro-fuera o, como en este caso, con transmisión a través de línea de eje. Esta unidad tiene dos FPT y VECO de 230 HP de potencia cada uno con cajas ZF. Son motores de 4 cilindros con 3 litros de desplazamiento e intercooler. Esta es la menor potencia a instalar. Les recuerdo que el tope de potencia son 800 HP. Veamos el cuadro de velocidades y consumo. A 3.200 vueltas la velocidad promedio registrada fue de 18 nudos. A 4.000 vueltas la velocidad final 24 nudos. Un dato de consumo estimado a 3.200 vueltas rondaría los 18 litros hora por motor. Estos datos son más que lógicos y aceptables. Tenemos una velocidad razonable con solo 460 HP totales y un acotado consumo a potencia constante de crucero. Concluyendo, el Custom 40 es un exitoso barco de nuestra industria que a partir de este rediseño gana competitividad en el segmento de los barcos de 12 metros. ComunidadNautica.com Sumate. Sé parte de este mundo.